¿Qué haces, Montse? ¿Vas tocando la oreja de un elefante? ¡Qué pedazo de hoja! ¡Gigante! ¿Qué hacéis ahí dentro? ¿Que es el habitante del yunki o qué? ¡Gigante! Aproximadamente 250 pulgadas Porque estamos en el área este de Puerto Rico Los vientos alicios vienen del área este Y ellos chocan con las montañas del yunque Y debido a la condensación se forman nubes como las que ustedes vieron Y eso causa la lluvia ¿Verdad? No sé hoy porque también había una onda tropical cerca de la isla Ayer causó mucha lluvia A lo mejor hoy llueva más de lo usual el yunque Pero usualmente estas lluvias duran de 10 a 15 minutos Pero cesa la lluvia pero vuelve el proceso nuevamente Ok mis amigos van a ver la cascada, la coca, su mano derecha Aproximadamente 80 pies de altura Y esa agua baja porque en la parte superior de la montaña Hay un grupo de rocas que cuando hay lluvia El agua permanece en salir como una pequeña piscina natural Y luego por gravedad baja Es típico Mucha lluvia más agua bajando Por supuesto menos lluvia menos agua baja Pero aquí siempre llueve mucho Aquí siempre va a haber agua bajando Entonces, bueno ahora empezó a llover otra vez Bueno Ay amigos, si les quiero mostrar Ustedes ven esos, esos son bambús ¿Verdad? Que se ven como picados Eso fue la tormenta A palo colorado ¿Verdad? Es una palabra que significa árbol rojo Es usualmente se encuentran diferentes especies de aves Pero miren esto El palo colorado Usualmente por naturaleza Tiene un agujero bien profundo Como una cavidad Y usualmente muchos aves se adentran en ese agujero ¿Para qué? Para protegerse de otros animales De otras aves grandes Y es bien típico Pueden caminar y usualmente las escuchan Pero no las ven porque están escondidas Aquí tenemos unas montañas Cuando esos huracanes vienen Las primeras montañas que el huracán tiene que enfrentar Son las montañas del yunque Estamos hablando de 3.500 pies de altura Así que esos vientos ¿Verdad? Se cortan un poco por las montañas que tenemos Pero eso causa que el yunque Usualmente se tenga que enfrentar A la parte más fuerte del huracán Por eso recibe el mayor daño en Puerto Rico Que más abundan en el bosque lluvioso Son las aves Hay diferentes especies de aves Y por supuesto Usualmente bien temprano en la mañana Es cuando ustedes pueden ver las aves ¿Por qué? Porque hay menos personas Menos carros Menos camiones Menos ruido Y nosotros desafortunadamente Somos el enemigo mayor para las aves La cotorra puertorriqueña Existe aquí en el yunque Y desafortunadamente Está en la lista de una de las 10 animales En peligro de extinción Diferentes raíces Diferentes razones Pero desafortunadamente La razón número uno Somos nosotros los humanos Y la cotorra, ¿verdad? Solamente tiene una pareja por toda la vida Cuando, ¿verdad? Toman otra pareja Porque su pareja muere Y para el apareo Por supuesto que necesitan otra Pero si no Estuvieran con una sola Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira 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 muy bien me estoy preguntando chup vas a tocar que bonito chup chup y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias